En los textos de Carmen, yo diría que bastante diferentes a algunos que yo había leído antes. Algunos que yo había leído antes y me llama mucho la atención el discurso que la Marín Haft, el discurso, digamos, feminista, pero tiene una clave estética muy sugestiva, diríamos, ¿verdad? Yo creo que podríamos empezar con que usted nos diera un pequeño panorama de la narrativa de mujeres en Costa Rica. Muy bien. 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 maestra de profesión, ella estudió en la escuela normal de Costa Rica, pero desgraciadamente, digo yo, ha sido recordada o es recordada básicamente como autora de estos cuentos infantiles, aunque ella fue una mujer muy relevante porque participó en la fundación del Partido Comunista Costa Ricense en 1931, escribió gran cantidad de artículos y ensayos políticos en los órganos del Partido Comunista, que son el Semanario Trabajo y el Periódico Adelante, y además de eso escribió cuentos, novelas, donde hay una gran denuncia social, las injusticias que ella veía que afectaban a la sociedad costarricense. Hay una colección de cuentos en particular que escribió Carmen Lira, que se llama El Barrio Conejo Fichi, que yo pienso que hay que retomar, es muy poco conocida, muy poco leída, pero realmente es una crítica valiosísima, muy bien articulada y muy bien escrita, acerca de esta sociedad costarricense enriquecida, o bueno, de la clase alta costarricense, que se siente privilegiada, que se siente superior, y cómo entonces viven en este barrio cerrado, que es el Barrio Conejo Fichi, donde se mantienen al margen de toda la sociedad, de toda la pobreza, de todo lo feo que hay en la sociedad, que es exactamente lo que vemos que sucede hoy día, con las personas que viven en barrios cerrados, un poco para no contaminarse de lo que hay afuera. Denuncia Carmen Lira también en esta colección de cuentos, todas las injusticias que ella ve que sufren los niños no pertenecientes a esta clase privilegiada, por ser maestra, tiene una especial sensibilidad hacia los niños. Y bueno, y luego también hay otros relatos de Carmen Lira, uno en particular que se llama Bananos y Hombres, donde ella describe las condiciones tan terribles en las que viven y trabajan los peones de la compañía bananera de la United Fruit Company en el Caribe costarricense. Ella dice que el relato se llama Bananos y Hombres, y no Hombres y Bananos, porque para la compañía los bananos son primero que los hombres, o sea, los bananos son más importantes que los hombres. Entonces, bueno, Carmen Lira me parece muy destacable. Hay otras maestras comunistas que también escriben en la primera mitad del siglo XX. Voy a mencionar a dos o tres de ellas porque son continuadoras de la labor que hace Carmen Lira, pero además realizan sus aportes particulares. Una de ellas es Luisa González, que también es una maestra normalista y militante del Partido Comunista. Y la otra que quiero mencionar es Emilia Prieto. Emilia Prieto fue una folclorista costarricense, grabadista también y escritora de poesía y de cuento. Todas estas mujeres que he mencionado, Carmen Lira, así como Emilia Prieto y Luisa González, escriben en el repertorio americano, la revista de García Monge que mencioné hace un momento. Ese es como el eje articulador. Ahora, obviamente a esta generación también pertenecen muchos hombres que no he mencionado en este momento, que son mayoría, por supuesto, pero que tenían una actitud un poco menos patriarcal, si se quiere, porque tenían al menos la... A ver, abrían el espacio para que hubiera mujeres escribiendo a la par de ellos, cosa que no sucedía o no solía suceder antes de esta generación. Otras mujeres que me gustaría mencionar, porque son fundamentales, son Yolanda Oriamuno, que es una narradora muy importante para el desarrollo de la literatura costarricense. Ella empieza a publicar en la década del 30, muy jovencita, publica cuentos y ensayos en repertorio americano. Luego publica su famosa novela La ruta de asociación, que es de finales de los 40. Y la otra mujer que me gustaría mencionar es Eunice Odio, que este año, por cierto, se va a conmemorar el centenario de su nacimiento. Ella nació en 1919. Eunice Odio sobre todo se destacó por sus contribuciones en la poesía, aunque también escribió algo de narrativa, sobre todo algunos relatos cortos y algunos ensayos. Hay una edición de las obras completas de ella que hizo la profesora Peggy von Mayer aquí en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Estas dos mujeres en muchos momentos y de muchas maneras tuvieron que salir de Costa Rica. Eunice Odio, de hecho, terminó sus días en México. Ella se fue a vivir a México estando muy joven y ahí murió en 1975. Yolandria Muno, por su parte, permaneció un poco más en Costa Rica, pero también se vio obligada a salir en diversos momentos y por diversas razones personales que ahora no viene el caso mencionar. Bueno, eso es así, muy rápido el panorama de la primera mitad del siglo XX. Si pasamos a la segunda mitad del siglo XX, ya nos vamos a encontrar con algunas narradoras como Carmen Naranjo, que vamos a ubicar en la década del 60, es cuando ella comienza a publicar sus primeras novelas y cuentarios. Y hay muchas otras mujeres. A partir de ella, como voy a mencionar algunas solamente para que tengamos la referencia de los nombres, por ejemplo, Julieta Pinto, Julieta Dobles, Julieta Pinto es narradora, Julieta Dobles es poeta, Eulalia Bernard, que es una afrodescendiente que escribe poesía, Tatiana Lobo, que es una chilena que se nacionalizó con esa residencia hace muchos años, narradora, Ana Cristina Ross, que también narradora. Yo pienso que una predominancia de narradores. Hay muchas novelistas y también mujeres que escriben cuento. Hay poetas que me parece que quizás lo que sucede con el género de la poesía es que es menos divulgado y menos conocido, pero también hay bastantes poetas. Sin embargo, debo decir que, por ejemplo, estudiantes que han querido desarrollar sus tesis sobre poesía afrodescendiente escrita por mujeres o narrativa escrita por mujeres afrodescendientes han tenido problemas con el corpus, es poca la cantidad de producción que hay en este sentido. Me parece que Carmen Naranjo, que es la autora que nos reúne hoy aquí en buena medida, es un parteaguas en el sentido de que simboliza el cambio de la primera mitad del siglo XX a la segunda mitad en Costa Rica. Porque de la mano de la labor que hace una autora como Yolanda Orián Muno, que aporta mucho de vanguardia a la narrativa costarricense, Carmen Naranjo también podríamos definirla como una escritora de vanguardias. Y creo que esa es una premisa importante para ingresar a analizar su producción. Es una escritora vanguardista por muchas razones, pero en primer lugar porque decide que los temas que ella desarrolla se desliguen totalmente de los que venían desarrollándose en las generaciones anteriores. A ella lo que más le va a interesar es entrarse en qué pasa en la ciudad, qué pasa con las personas que vivimos en la ciudad, cómo nos afecta vivir en una ciudad como San José, qué implicaciones tiene para el individuo ser una persona citalina. Ahora ya no estaríamos hablando de este labriego sencillo del que hablaba el autor de la letra de nuestro himno nacional, José María Celedón, sino que estamos hablando de un individuo que se enfrenta a todas las problemáticas a las que lo enfrenta una ciudad, a pesar de que San José es una ciudad relativamente pequeña. Lo era en los 60 y lo sigue siendo todavía hoy. Pero si hay un cambio en la perspectiva de la narración, y además de eso, como ustedes bien lo pudieron constatar a partir de la lectura de los cuentos recomendados, Carmen Naranjo experimenta mucho a nivel técnico. Hay cuentos en los que, por ejemplo, ella decide no usar puntuación, cuentos en los que ella cambia los tipos de narrador, mezcla los narradores en un mismo cuento, podemos encontrar dos y tres tipos de narradores. Hay una serie de experimentaciones también a nivel de la técnica. Pero a mí me parece que lo más destacable son las temáticas que ella introduce en su narrativa. Temáticas que en muchos sentidos son tabú o lo eran en el momento en que ella se decidió a escribir sobre estos problemas. Entonces, diríamos que el gran tema, el tema que abarca todo esto que podríamos llamar su aporte, su innovación, sobre todo me estoy refiriendo al ámbito de la narrativa, porque no voy a analizar yo su poesía. El gran tema es, para mí, el tema de las relaciones intersubjetivas, las relaciones entre hombres y mujeres que habitan en la ciudad y que tienen que convivir unos con otros, lo quieran o no. Partiendo de una noción de convivencia que implica vivir con, no necesariamente de manera armónica, sino que implica vivir unos con otros. Y esa convivencia genera problemas. También genera cosas buenas, pero la mayoría de las veces genera problemas que los seres humanos tenemos que ver cómo resolvemos. A Carmen Naranjo le interesa mucho enfocarse en esta resolución de problemas, o sea, en ver cómo el ser humano hace para resolver las problemáticas que la ciudad le va presentando. Ahora, los personajes de Carmen Naranjo, estos personajes citadinos, son individuos muy angustiados, individuos como, diríamos, muy azotados, que se enfrentan a un mundo que muchas veces les resulta adverso y que se enfrentan a situaciones como la burocracia, en muchas novelas de Carmen Naranjo se habla de este tema. En su primera novela, de hecho, que es Los perros no ladraron, del año 66, se habla justamente de cómo la burocracia minimiza al sujeto, o sea, que el sujeto se vuelve alguien que ya no importa para el sistema, porque resulta que el sistema termina siendo lo importante y que el sistema continúe funcionando, sin importar a la persona que está ahí detrás. Ese es el gran tema de toda su primera narrativa, la narrativa de los 60 y los 70, porque lo continúan en las otras novelas, como en Diario de una Multitud, por ejemplo, en Responso por el Niño Juan Manuel, en todas estas primeras novelas, esa es la problemática de fondo. Hay otro tema que a mí me parece muy relevante en medio de esto que mencionábamos de la intersubjetividad o las relaciones intersubjetivas, que es cómo ella desarrolla sus personajes masculinos, porque vieron que yo veo que es bien interesante la forma en que ella representa el rol del varón. En la mayoría de novelas y cuentos de Carmen Naranjo, vemos a hombres que se enfrentan a esta masculinidad que los hace víctimas del patriarcado a ellos también. Vemos en Carmen Naranjo esa conciencia de que no solo las mujeres somos víctimas del patriarcado, sino que los hombres también lo son, porque deben cumplir con un modelo de masculinidad para el cual son incapaces, diríamos, de llegar. O sea, ningún hombre tiene superpoderes para poder cumplir con todo lo que este modelo demanda. Entonces, en muchas novelas de Carmen Naranjo también vemos a estos hombres, diríamos, azotados, atribulados por todos los mandatos del patriarcado. Hay una novela en particular que se llama Camino al mediodía, que es muy interesante en este sentido porque narra la historia de Eduardo, un hombre que tiene una posición social importante, pertenece a la clase media alta, tiene un puesto de trabajo muy importante, etc. Pero la situación de él cambia, él llega a la bancarrota y entonces él decide suicidarse, pero porque no puede responder a todos estos mandatos. Lo interesante de la novela es que cuando empieza la narración, este hombre ya está muerto y no lo sabe. Eduardo se ha suicidado, pero él no es consciente de que está muerto. Entonces inicia toda una reflexión acerca de su vida, de lo que ha sido su vida, y cuando pasa por una esquina de una venta de periódicos, ve publicada la esquela de su propio sepelio. Y ahí es como se da cuenta que está muerto. Y entonces dice, con razón que me dolía la cabeza, porque era que se había pegado en tiro para suicidarse. Y se da cuenta que tiene un hueco aquí, y a partir de ahí se desarrolla toda la trama. Pero esa es, diríamos, la técnica narrativa que ella emplea. Pero a nivel de la temática, tal y como está desarrollada, hay toda una problematización de la masculinidad de Eduardo. O sea, Eduardo se suicidó porque se sintió impotente como hombre, porque no pudo proveer a su familia de lo que la tenía que proveer, porque llevó a la bancarrota a su empresa, etcétera, etcétera. Esto es bien interesante porque hasta antes de Carmen Naranjo, prácticamente esos temas no se abordaban en la narrativa costarricense. O sea, un tema como el suicidio era, y creo que todavía sigue siendo, tabú en buena medida. Y ella es una de las primeras, o quizás la primera, que se atreve a plantearlo de esta manera. Luego, bueno, también hay otras temáticas que me parece que es muy importante desarrollar, en las que yo querría centrarme en el resto de la chayla. Es sobre todo la temática del cuerpo. El cuerpo masculino, el cuerpo femenino, y cómo es ese cuerpo, diríamos, modelado por la sociedad en la que habitamos. Yo entonces escogí, bueno, los relatos de Ondina que ustedes tuvieran oportunidad de leer, y me gustaría, pues, centrarme ya más en profundidad en ellos. Yo traía una serie de datos de Carmen Naranjo, de los textos publicados, y hay una presentación de PowerPoint que tengo por aquí, pero me parece que lo podemos hacer así, un poco más íntimo el asunto, y la presentación, pues, yo se las podría enviar, si ustedes lo tienen a bien, para que les quede registrado todo el dato, pero me parece que quizás sería más rico centrarnos en el análisis, tal y como estamos tratando de hacer ahorita. Entonces, del cuentario Ondina, le decía, a mí me interesa trabajar el tema del control social de los cuerpos. Me gustaría hacer unas brevísimas reflexiones teóricas para que no nos quede en el aire este análisis, sino que tengamos un sustento, una base, para hacer la lectura. Y lo primero que me gustaría señalar, entonces, es una premisa desde la cual yo parto al hacer este trabajo, este análisis, y es que todas las culturas, todas, no importa si son occidentales, orientales, reprimen, organizan y modelan la sexualidad. Y todas las prácticas sexuales de hombres y mujeres. A partir de esta premisa podemos tener claro que entonces vivir en sociedad, ser un sujeto reconocido por las otras personas, por las otras subjetividades, implica aceptar esos controles, o sea, implica someterse a esos controles. Como lo dijo muy bien Sigmund Freud en el malestar en la cultura, para vivir dentro de una cultura, para vivir dentro de una sociedad, tenemos que someternos a sus reglas. Si no aceptamos las reglas, pues ya sabemos que terminamos excluidos en una cárcel, en un unicomio, o en otro lugar, viviendo en la calle. Pero esas reglas son fundamentales. Reglas de todo tipo, ¿verdad? Yo siempre, cuando converso con los estudiantes sobre estos temas, yo les digo, bueno, díganme de todas las cosas que han hecho en el día de hoy, desde que se levantaron, cuáles cosas han hecho por gusto y cuáles por mandato. La conclusión generalmente es muy triste porque casi todas las cosas que hacemos a lo largo del día, desde levantarnos a cierta hora hasta lavarnos los dientes y demás, las hacemos porque la cultura las manda. Pero bueno, en el caso de la sexualidad y del manejo del cuerpo o del control de los cuerpos, esto es un asunto que se vuelve muy delicado, ya se vuelve, diríamos, muy controversial en algunos casos y afecta realmente a los sujetos, nos afecta a los sujetos. Hay una serie de normas o mandatos relacionadas con la sexualidad que a pesar de haber sido elaborados o construidos socialmente y culturalmente, se presentan como naturales o como normales. Son ciertas normas como, por ejemplo, la noción de heteronormatividad o este hecho de que la heterosexualidad es la normalidad, que implican que entonces todo lo que se salga de esta norma heteronormativa está mal, es anormal. Claramente, ahora sabemos por los estudios que han realizado algunos estudiosos como Michel Foucault, como Bourdieu, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que todo esto es un constructo cultural. Toda esta lógica binaria que nos divide en masculinos y femeninos, es una construcción cultural que obviamente tiene una base biológica, eso nadie lo puede negar, pero que tiene implicaciones sociales y culturales muy fuertes y muy grandes. Para asegurarse de que estas normas son acatadas en el entramado social en el que nosotros vivimos, se tejen y entretejen muchos mecanismos de control. Michel Foucault es el experto en este tema del control social, pero yo quiero citar a una autora que se llama Dolores Juliano, que plantea lo siguiente en su texto del 2011. Ella dice que las prácticas más frecuentes de control consisten en la biologización y la medicalización, así como en la construcción de imaginarios estigmatizadores. El cuerpo está en el centro de estas estrategias, solo él se actúa cuando se encarcela o se medica. Todo va sobre el cuerpo, o sea, la mayor parte de esta represión social, de este control social, va dirigida a nuestros cuerpos. Entonces, en las sociedades patriarcales, en las cuales el centro rector de toda lógica está constituida por esa perspectiva androcéntrica, el andros, el hombre, es el centro de este sistema, las mujeres en plural se han tenido que enfrentar a lo que se ha denominado la dominación masculina, como bien sabemos. Esto ha implicado, entre otras cosas, someter los cuerpos de las mujeres al mandato patriarcal. Pero por eso hace un rato, cuando les daba el ejemplo de Camino al Mediodía, la novela de Carmen Naranjo, yo les mencionaba que no solamente las mujeres hemos sido víctimas de este sistema, porque desde mi perspectiva los varones también. Claro que hay una diferencia importante, porque el rol subordinado lo ha tenido la mujer y no el varón, lo cual no quiere decir que el varón no sufra también al desempeñar estos roles. Sobre todo un varón que no quiere ajustarse a ese rol masculino, del prepotente, el proveedor, las tres famosas PES, de las que siempre se habla, el que preña, el que provee y el que protege. ¿Qué pasa cuando un hombre no quiere preñar, ni proteger, ni proveer? Es un mal hombre, ¿verdad? Así como cuando las mujeres no queremos ajustarnos a los modelos establecidos y no queremos ser madres o no queremos ser sumisas o no queremos ser obedientes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los cuentos que componen este cuentario, Ondina, que fue publicado en 1983, son una muestra de una de las grandes contribuciones que la literatura de ficción y me parece a mí que la crítica literaria en general, pero la crítica literaria rigurosa y comprometida, pueden realizar a la sociedad en la que vivimos. Y esto es desnaturalizar las normas que rigen la sexualidad. Es decir, hay cierto tipo de literatura como Ondina de Carmen Aranjo y cierto tipo de crítica literaria como la que estamos tratando de hacer nosotros, que lo que hacen es de construir todas estas, diríamos, falacias sobre las que se basa la sociedad occidental en la que vivimos. Si nosotros logramos hacer eso desde la crítica literaria, ya estaríamos brindando un gran aporte a la sociedad de cada uno de nosotros. Es evidenciar que lo que nos ha enseñado, que es lo normal, que lo que nos ha enseñado como la verdad, como la norma, como la normalidad, no necesariamente es ni tan verdadero, ni tan normal, ni tan real. Esta deconstrucción en términos de Jacques Derrida es una labor fundamental que hace o debería de hacer la crítica literaria. Pero bueno, lo cierto del caso es que en el cuentario Ondina vamos a encontrar una serie de personajes que por medio de la desnaturalización del uso de sus cuerpos tratan de realizar una propuesta, diríamos, en contra de la normatividad. Yo me voy a centrar primeramente en el cuento Ondina que es el que le da título al cuentario. ¿Verdad? Es un cuento bastante fuerte. Si tuvieron oportunidad de leerlo, se darán cuenta de por qué digo esto. Y entonces, lo primero que hay que señalar es que el personaje de Ondina, la enana Ondina, es un personaje transgresor. Claramente, o sea, Ondina es una mujer transgresora. Ella se aparta totalmente del modelo tradicional de mujer. Este es un relato paradigmático en ese sentido, si queremos verlo así. Hay un narrador protagonista que nos habla de su relación con la familia Penes-Cedeño, la cual se inicia gracias a Mercedita, ¿verdad? Mercedita es la secretaria del narrador que tiene un puesto de jefatura, etcétera, etcétera. ella es una mujer casi cuarentona, es virgen, como vieron, tiene grandes pechos, es muy normal, demasiado normal, muy correcta, y está desesperada por atrapar a un hombre para casarse. Esta es Mercedita. las visitas a la casa de esta familia, de la familia Brenes, se suceden, ¿verdad? Hay una y otra con visitas de parte del narrador, hasta que en una de ellas el narrador queda prendado de la imagen de una mujer que está pintada en un retrato. Y puede haber un retrato de esta mujer que cuelga en una de las paredes de la casa. Esa mujer, él nunca la ve personalmente en esas primeras visitas. Esta mujer resulta ser Ondina, la hermana menor de Merceditas. Pero resulta que Ondina permanece oculta a los ojos del protagonista y se va transformando en un misterio que desvela realmente al narrador. Lo obsesiona hasta el punto que él no puede dejar de llegar a esa casa porque está efectivamente obsesionado por revelar este misterio. Empieza a tener fantasías sexuales y sueños eróticos con ella. El encuentro entre el narrador y Ondina se produce de una manera inesperada y totalmente impensada. Y aquí quiero leer una pequeña cita del cuento. Dice, era un antecomedor diminuto y ahí en el centro de la mesa casi rozando el suelo una enana con la boca abierta los ojos casi desorbitados se dejaba lamer el sexo muy grotescamente por un gato sarnoso metido entre sus dos piernas sentí horror por la escena aunque me atrajo por largos segundos y vi las gotas de sudor placer que recorrían en la cara de aquella casi mujer rostro de vieja cuerpo de niña. Fin de la cita. Vean ustedes el tipo de lenguaje que emplea aquí Carmen Naranjo ¿verdad? Bueno, el narrador pero yo quisiera destacar diríamos lo novedoso del empleo de este tipo de lenguaje en una escritora una mujer escritora en la Costa Rica de los años 80 realmente creo que ahora a estas alturas del siglo XXI sería mucho menos transgresor publicar un cuento como este pero en los 80 realmente lo era sobre todo en el caso de Carmen Naranjo porque es una mujer que tiene una faceta política y pública importante esta mujer fue ministra de cultura esta mujer fue representante de Costa Rica ante la UNESCO ante la UNICEF etcétera etcétera o sea lo que quiero decir es que hay toda una imagen pública que tiene Carmen Naranjo como escritora que al publicar un cuento como este se podía haber visto afectada y se vio afectada porque para algunos entonces Carmen Naranjo resultó ser una persona deudosa reputación digamos así por ponerse a publicar este tipo de cosas hubo muchas críticas hacia ella en ese momento porque finalmente la sociedad costarricense creo yo que casi todas las sociedades centroamericanas pues tienen un cierto discurso de doble moral que se maneja en muchos ámbitos y sentidos entonces bueno volviendo al cuento Ondina se revela ante los ojos del narrador como una mujer cuyo cuerpo es anormal es monstruoso una mujer que en sus larguísimos ratos de soledad sus padres la mantenían escondida y encerrada porque les avergonzaba mostrarla ante los demás aprendió a disfrutar del placer sexual que le brindaba su propio cuerpo recurriendo incluso a prácticas sexuales socialmente censuradas como la zoofilia para Ondina lo más importante es el goce carnal eso que dentro del modelo judio cristiano de mujer está vedado recordemos que el modelo cristiano judio cristiano es María la Virgen María que es inmaculada o sea que logró embarazarse sin haber sido tocada por un hombre y sin tener placer sexual en principio entonces imagínense ustedes una mujer como Ondina que además de que ella tiene un cuerpo extraño y monstruoso realiza este tipo de prácticas pues resulta inquietante cuando menos inquietante bueno en la narración hay otro elemento que torna aún más monstruosa a Ondina y es que esta escena del gato lamiendo su sexo ocurre durante la vela de sus padres quienes mueren trágicamente al ser atropellados por un conductor ebro en esta situación el contraste entre el comportamiento de merceditas y el de su hermana es brutal mientras la primera no encuentra consuelo en nada solloza grita y se desmaya de dolor lo que socialmente se espera de una buena hija de una circunstancia como esta Ondina aprovecha para tener un rato de placer sexual gracias a las artes lingüísticas del sarnoso rato sin embargo no contenta con ello después de medianoche cuando ya quedaban muy pocas personas en el velorio Ondina se acerca al narrador y le pide que la sienta en su regazo él que no sabe muy bien si tratarla como la mujer adulta que es o como una niña debido a su minúsculo tamaño opta por esto último y decide cantarle una canción de cuna como a un bebé entonces ocurre lo siguiente y cito nuevamente el cuento se acunó cerca de mi sexo realmente me incomodó pero la circunstancia es la circunstancia la fui meciendo como podían y ella activa y generosa me abrió la bragueta y empezó a mecer lo que estaba adentro después de aguantar lo que aguantar se puede la alcé en los brazos y la llevé al anticomedor suave dulce una niña apenas entonces ella me dijo deja que Andrina te enseñe todo lo que ha aprendido en sus soledades me abrió la camisa y empezó a arrancar con sus besos de embudo y vacío mis pelos de hombría yo busqué su sexo y lo abrí como si fuera un gajo de naranja fin de la cita pues este lenguaje erótico nuevamente es el que marca la pauta en este cuento de Andrina sucede en otros cuentos de Carmen Naranjo pero quizá no tanto como en Andrina que es realmente por eso les decía un cuento paradigmático en este sentido bueno para finalizar el análisis del cuento podríamos plantear que aquí hay dos Andinas la real la enana monstruosa la del cuerpo grotesco adicta al sexo y la imaginada de manera idealizada por el narrador a partir del retrato que él ve ahí colgado que es una mujer esbelta y de inmensa belleza física ambas tienen algo en común le generan un intenso placer sexual al narrador quien finalmente opta por casarse con Mercedes para poder estar cerca de la ondina real encontrando así la clave de la convivencia dice esta frase la clave de la convivencia es una frase del cuento hay otro cuentito que me gustaría analizar muy brevemente que es simbiosis del encuentro también de la colección esta de ondina es un cuento bien interesante porque aquí como recordarán asistimos a un intercambio de roles biológicos y culturales entre los protagonistas que son Ana y Manuel el cuento está narrado siempre desde la perspectiva de Ana ella es la que nos pone al tanto de lo que sucede y al inicio de la relación pues tenemos una pareja que se encuentra se conoce se gusta la pareja disfruta de su compañía mutua disfrutan del cuerpo del cuerpo del otro de las palabras dichas etcétera etcétera hasta que llega un momento en que la rutina hace mella en la relación y a partir entonces de ese conocimiento profundo del otro a partir de esta simbiosis que muchas veces es muy deseada por eso esta historia de que hay que encontrar la media naranja para estar felices para sentirnos completos en este caso se produce de tal manera esa simbiosis esa completud diría Freud que se opera un desengaño un desengaño un desencanto que no permite continuar ya la convivencia y que introduce el elemento fantástico en la narración porque claramente hay aquí un elemento fantástico que sucede Manuel se embaraza y Ana comienza a adquirir rasgos físicos masculinos es decir los cuerpos se salen de la norma nuevamente y con ello los protagonistas se ven obligados a reiniciar una vida al margen se deciden irse dejar todo cambiar de ciudad etcétera para ver si en un nuevo espacio pueden vivir su vida esta nueva vida de otra manera el cuento relata de este modo el momento exacto en que se opera se quiebre ese desengaño y lo cito brevemente entonces te vi claramente tus ojos sobre mis ojos los tuyos sobre los míos no sé por cuánto nos estuvimos mirando con fijeza y curiosidad nos seguimos mirando y en los ojos había como un desfile dulzura asombro reproche resentimiento fue el último acto de amor entre nosotros cuando nos dejamos de mirar así de fijo y tenso estábamos temblando sudorosos el orgasmo había pasado fin de la cita nuevamente entonces aquí vemos cómo efectivamente como decíamos esa convivencia entre hombre y mujer esa relación intersubjetiva produce un efecto no deseado que es casi este amor que se convierte en odio nuevamente vemos cómo aquí están hay una profunda reflexión sobre todo los problemas utilizados culturalmente a hombres y con los cuales uno tiene que vivir que no pero aquí es el momento fantástico que no se nos mencionaba porque el hombre que no está embarazado y ella como un poco barba no sabemos cómo se resuelve porque el cuento tiene un final totalmente abierto no sabemos qué pasa con esta pareja finalmente hay otro cuento en ondina que se llama las peinetas del elefante este cuento también aborda la problemática de los cuerpos pero esta vez para reconstruir o para desmontar el modelo occidental de belleza asociado al cuerpo el sonido de la flauta es un sonido por lo general reconocido como dulce y mágico como un instrumento con el cual se obsesiona el protagonista contrasta con la gordura y la torpeza al igual que las delicadas peinetas contrastan con el inmenso cuerpo del elefante entonces el protagonista del cuento como sabemos si es un hombre gordo es un hombre altísimo enorme que quiere aprender a tocar flauta que está obsesionado con ella entonces hay una pequeña cita del relato dice no había tenido contacto con las flautas demasiado largas aunque pequeñas demasiado delgadas aunque huecudas demasiado finas aunque sólidas demasiado pitudas para mi metro 90 para mis 215 libras para mis manos regordetas para mi voz de aquí estoy sin tocar la puerta me resultaban como las peinetas de un elefante fin de la cita por otra parte el cuerpo real de la vecina flautista de la que se enamora platónicamente el narrador no resulta ser ni un asomo del cuerpo imaginado por el protagonista pues cuando finalmente cobra valor y decide tocar a la puerta de la mujer para conocerla en persona se encuentra entre una mujer envejecida una mujer que no le resultó para nada atractiva este encuentro genera de nuevo como en el cuento anterior un profundo desengano así como una reacción violenta del protagonista quien en un arrebato de cólera lo que hace es coger la flauta de la mujer y quebrarla en dos y bueno como dice al final del cuento con todo el juicio que hubo por medio la mujer lo demandó etcétera bueno el cuento no amplia mucho en ese sentido pero queda claro verdad que la mujer reaccionó también ante esa violencia del vecino hay un cuentito que se llama el que perdió y encontró a Dios también que está en la colección de Ondina este cuento es interesante porque para mí representa un contrapunto con respecto a la perspectiva que prevalece en Carmen Arango en este relato vemos que la acción se desarrolla en el ámbito rural ya es quizás de todos los que leímos y de la de la gran mayoría de cuentos de la autora es lo único que no se desarrolla en una ciudad como tal se trata de una familia habrá un niño su padre y su madre que viven bueno en una casa de campo pues el hombre tiene un cafetal en un lote que está junto a su casa de eso vive la familia del cafetal y al frente de la casa hay un árbol de eucalipto sembrado el árbol de eucalipto es muy grande y el árbol representa digamos de algún modo la conexión que hay entre el mundo terrenal y el mundo celestial o el mundo divino pero es una conexión diríamos una vida espiritual que solamente la madre y el niño viven podríamos decir más bien que la madre trata de inculcar o de transmitirle a su hijo esta vida espiritual gracias a lo que simboliza el árbol de eucalipto para ellos entonces la gran tragedia diríamos que ocurre en la familia es que Antonio el padre decide que va a cortar el árbol porque el árbol está estorbando para sembrar más matas de café y él necesita sembrar más matas de café para cumplir con su rol de proveedor y la mujer y el niño le suplican que no corte el árbol que no lo tal lo que sucede finalmente es que la autoridad masculina la autoridad paterna se impone y él logra botar el árbol hay una pequeña cita que me gustaría leer porque resulta bastante significativa dice el texto algunas veces está hablando Antonio algunas veces sorprendió al niño hablando con el eucalipto ese maldito árbol que no servía para nada está decidido a acabar con él sueña con verlo tendido sobre el potrero finalmente caído terminar con esos extraños rumores cuando el viento lo sacude y sus ramas bailan como manos alzadas implorantes sin plástico podríamos plantear que este árbol diríamos el árbol como símbolo como metáfora representa para el hombre vencer diríamos esa parte femenina de su hijo y finalmente continuar siendo el ser que está por encima de su propia mujer de su esposa tal y como la norma social lo impone lo que sucede es que bueno Antonio tiene el firme propósito de disciplinar tanto el cuerpo como la conducta de su hijo varón él quiere y le parece importante mandar al niño a trabajar al campo a doblegarse ante la tierra para que tenga el sustento pero la madre lo que desea es evitarle el sufrimiento y el dolor por eso el día que Antonio va a cortar el árbol ella manda al niño a la casa de una vecina para que no presencie ese acto que le va a generar mucho dolor y a la vez recuerda con nostalgia ella los días en que amamantaba a su niño vean que hay también una reflexión muy interesante aquí acerca de los roles asignados socialmente tanto a hombres como a mujeres para ir finalizando porque también me gustaría escucharlos ahora a ustedes en el cuento el retrato incompleto que está también en la colección de Ondina encontramos a otra mujer que también se sale de la norma esta mujer se llama Anacleto Espinosa y ella tiene una relación muy particular con su propio cuerpo y con los cuerpos de los otros la condición de desmemorial hace de ella una persona incapaz de llevar una vida normal según lo esperado para una mujer de su clase a pesar de que sus rasgos físicos no delatan su anormalidad vean que en esto contrasta con Ondina que era una mujer más bien monstruosa físicamente hablando Anacleto no es monstruosa físicamente era bonita incluso su monstruosidad diríamos estaba en otra parte ella percibe su cuerpo de una manera fragmentada y esto se evidencia de manera más clara cuando su hermana decide contratar a un joven pintor para que haga un retrato de la desmemoriada y cito el texto el rostro iba asomándose con cierta firmeza en el lienzo pero el parecido no era tan firme decidió borrar la nariz y Anacleto despertó de su dormitar gritando que había perdido su nariz su linda nariz lo más bello de su rostro fin de la cita antes de esto también creyó haber perdido su ojo izquierdo y sus dos orejas con lo cual era imposible realizar un retrato completo de esta mujer lo interesante aquí es ver cómo efectivamente el personaje está construido de manera tal que es imposible que ella se perciba a sí misma de manera unitaria a pesar de que todos los demás la ven como un ser unificado ella se percibe a sí misma fragmentariamente o en partes este cuento resulta particularmente interesante y me parece que en muchos sentidos podría establecerse una intertextualidad con algunos cuentos de Gabriel García Márquez por ejemplo por la forma en que está narrado y por algunas de las formas o de las temáticas que aborda más específicamente esta mujer Anacleto parece un personaje de García Márquez en algunos momentos y resulta curioso porque efectivamente me parece que es uno de los autores que Carmen Naranjo señala que ha leído con más o señaló que había leído con más asiduidad bien yo bueno tengo el análisis de algunos otros cuentos pero yo creo que ya hemos analizado varios yo creo que sería bien interesante que analizáramos o comentáramos ahora un poco en conjunto los pertenecientes a las otras dos colecciones que son los que la doctora Méndez les envió los girasoles perdidos y los poetas también mueren porque podríamos comentar algunos otros rasgos a partir de la lectura de esos otros cuentos yo eh buenas buenas gracias yo tengo buenas tardes buenas tardes a mí me llama la atención lo que usted mencionaba si no lo había notado pero ahorita escuchando lo que hablaba de que los hombres también se encuentran en este papel de de sufrimiento mediante los estereotipos sociales enfrentados durante muchísimo tiempo y usted mencionaba lo de la teto que era prensa provee y protege y en el caso del eucalipto es curioso porque realmente la que termina por ejemplo amomantando el niño es alimentándolo es la que está proveyendo ese alimento es la madre y también es también es la que lo proteja y amarlo a otro lado para que no de cerca del árbol entonces yo creo que tal vez en algunos cuentos me parecería no sé tal vez usted ha analizado eso aparte también está el otro en el cambio de que uno se va volviendo hombre y el otro mujer ese cambio de rol se va trabajando en la narrativa de de Carmen Aras porque yo al principio la gente colombina creí que iba a tornarse un poco más feminista pero realmente es un equilibrio entre el rol o en el papel de los hombres y en el de las mujeres no sé si usted ha estudiado en esa posibilidad de ese intercambio si tiene otros libros pues yo creo me ha acercado a eso sí yo creo que realmente lo que hace esta autora es problematizar ambos tipos de roles el masculino y el femenino porque hay otros cuentos por ejemplo en uno de los que ustedes leyeron que se titula extra no sé si recuerden es el caso de un hombre que estaba fascinado por comprar un libro y se compra el libro y cuando llega a la casa feliz de la vida con el libro la mujer que asume el rol totalmente tradicional de esposa le dice ¿para qué trajiste ese libro? no hay donde ponerlo no hay espacio en la casa para este libro eso es una chuchería me debiste haber preguntado antes de traerlo etcétera etcétera y le termina diciendo lo tiene que votar o deshágase del libro porque aquí no hay espacio para él ese hombre de ese cuento es un hombre totalmente subyugado por su mujer o sea claramente aunque el hombre asume en buena medida el hombre de ese cuento ¿verdad? el rol tradicional de proveedor porque él efectivamente va a trabajar para mantener la familia y demás para mantener a su mujer no tiene muchos años es un hombre que no puede imagínense ustedes ni siquiera tomar la decisión de comprar un libro y llevarlo a la casa ¿me explico? o sea así a ese nivel de subyugación llega con lo cual para mí queda bastante claro que lo que hace Carmen Naranjo es desmontar los estereotipos socialmente establecidos ¿verdad? ¿cuáles? bueno todos los que señalan o los que tienden a fijar los roles como que fueran cuestiones escritas en piedra e inamovibles ¿por qué? bueno porque entonces así como podemos plantear que la mujer desempeña o ha ocupado una situación históricamente subyugada en relación con el varón también sucede en algunos casos en particular como en el caso de ese personaje que se trata de un hombre que vive bajo el zapato de una mujer su esposa su esposa es la que gobierna y decide todo lo que sucede en esa casa así como pasa con los personajes de algunas de sus novelas yo les mencionaba el caso de Eduardo el de Camino a Mediodía que tiene una relación particular con las mujeres también bueno entonces no sé si me explico en este sentido o sea me parece a mí que uno de los grandes objetivos de la autora es precisamente cuestionar o jugar o deconstruir esos roles que han sido así establecidos socialmente ¿verdad? ¿para qué? para demostrar que no son naturales que no vienen diríamos del cielo sino que están construidos socialmente y así como se han construido se pueden deconstruir yo quizás al aspecto de ¿de qué? perdón el aspecto de fragmentación ajá ajá que me escuche el aspecto de fragmentación que para mí se opone al verdader entonces son como pedazos de lindón de cabeza así lejos digamos ahí yo encuentro la perspectiva de la en el sentido de yo con estos pedazos puedo deconstruir lo que está y ha hecho porque está hecho de pedazos ¿me explico? esa unidad está puedo deconstruirla puedo fragmentarla y con esos pedazos de lego de rompecabezas yo puedo construir muchísimas identidades es decir es un como un espacio abierto en el cual uno puede intervenir y como dice usted no está escrito en piedra pues esa es mi impresión que yo saco de la lectura de varios cuentos como como un eje que atraviesa esta capacidad de desmontar y volver a montar no escuchamos ahorita nos escucha ahorita ahora sí ¿me oye? ¿sí? ok sí a mí me parece que ella parte de una noción de identidad Carmen Naranjo era en conjunto en su narrativa especialmente parte de una noción de identidad que no es una esencia sino más bien un proceso así como lo plantean algunos autores como como Derrida que citaba yo anteriormente y aquí como usted lo señala queda clarísimo o sea no no es una identidad que ya está fija o que ya está establecida sino que está constantemente haciéndose y deshaciéndose ¿verdad? que es un poco también lo que plantea una autora como Judith Butler en sus textos en Cuerpos que Importan por ejemplo esta idea de que la identidad la identidad sexual pero también la identidad social y la identidad del individuo en general no no se puede definir a partir de una esencia ¿verdad? porque claro si uno hace ese ejercicio de decir bueno por favor dígame usted Mercedes ¿no? la estudiante ¿no? Mercedes ¿cómo se define usted esencialmente? esencialmente ¿quién es usted? ¿verdad? si yo la pongo en ese predicamento yo no sé qué nos diría Mercedes ¿verdad? y ahí no se valdría que me diga bueno yo soy mamá soy estudiante no, no, no o sea ¿cuál es su esencia? ¿verdad? realmente todos nosotros nos ponemos en una situación compleja si tratamos de definirnos como una esencia a pesar de que la sociedad trata de exigirnos que sepamos quiénes somos desde muy temprano y de que nos definamos tanto sexualmente como en todos los ámbitos de la vida y eso realmente es una carga muy pesada para el sujeto yo creo que eso lo visibilizó muy bien Carmen Naranjo en su narrativa ¿verdad? esa carga que implica saber quién soy saber dónde estoy saber para dónde voy porque no siempre lo sabemos ni lo tenemos tan claro ¿mercedes? ¿sí? ¿sí, doctora? yo tengo digamos yo había hecho algunos apuntes en cuanto a los en cuanto a los temas de lo primero que me había llamado la atención digamos lenguaje crudo protesco irreverente incluso hasta esa cierta incorrección política que se había mencionado ahora por los que ella había mencionado obviamente yo la sentía como muy adelantada a su tiempo porque en esa época el tema del feminismo digamos no estaba tan no sé si decirlo de moda pero mejor lo pudiera como lo pudiera explicar también hay cierta distancia ajena al cuerpo humano específicamente al femenino ahí lo detecté un poquito más que digamos frente al hombre ¿verdad? que irse en contra de ese canon de belleza que es el que representa la mujer ¿verdad? otros temas el tema de la sofilia de la biología imposible ¿verdad? principalmente tal vez en los primeros dos cuentos en el de Andina y en el de Simbiosis y el rompimiento de esquemas de la narrativa patriarcal ¿verdad? que es lo que hemos estado escuchando digamos no solo a nivel lingüístico como tal sino que de sus temas ¿verdad? o sea temas que totalmente salen digamos del confort de la comodidad de lo que de lo que nuestras sociedades están acostumbradas esas son muchas impresiones digamos en general creo que y lo que tiene mucha atención también es que ¿verdad? es poner también de manifiesto esa vulnerabilidad que tienen los hombres y que no necesariamente es visible pero eso si lo hasta que usted lo comentó yo si no no lo había visto si realmente bueno Carmen Aranjo es una autora que está interesada por temas feministas pero que uno podría plantear que no solo eso le interesa es que hay escritoras que uno dice si es que es feminista porque realmente toda su producción tiene como eje este tema de velar la situación de la mujer y la situación subordinada subyugada etcétera pero en el caso de Carmen Aranjo yo creo que pues ella no se queda ahí sino que aunque es un tema relevante para ella y de hecho dentro de su labor política y social ella hace aportes importantes al desarrollo de yo diría no solo del feminismo sino al logro de la igualdad o de la equidad mejor dicho de la equidad entre hombres y mujeres en Costa Rica pero yo creo que a nivel literario a nivel del desarrollo de su producción literaria ella tiene muchas más inquietudes y por eso todas estas problemáticas que ella desarrolla como todo el tema relacionado con la ciudad que mencionábamos las intersubjetividades y demás van más allá de sus preocupaciones feministas no sé si si me explico con claridad pero creo que sería hasta cierto punto injusto señalar que Carmen Naranjo es solamente una escritora feminista porque yo creo que si bien es cierto lo es en ciertos aspectos o en algunos casos en particular hay muchos más aportes en su producción ficcional ¿verdad? que son aportes significativos para la literatura costarricense centroamericana y latinoamericana podríamos decir también súper importante muy buena la doctora no la conocía doctora yo tenía una pregunta que no sé si me permite la doctora Lucrecia hacérsela todavía pero yo tenía dos incentivos digamos al llegar al mayor cosa digamos sobre su vida personal marcan de alguna manera si nos pudiera comentar como algo de la biografía de Carmen Naranjo también me daba duda del pseudónimo que ella utilizó cuando presentó bueno de la biografía efectivamente hay poco bueno lo que uno encuentra es quiénes fueron sus padres dónde estudió que vivió primeramente en la ciudad de Cartago que es una provincia que está a unos 20 kilómetros de San José datos muy generales ¿verdad? después ya cómo ingresa al servicio público trabaja para la seguridad social etcétera etcétera ella estudió filología española aquí en la universidad de Costa Rica ese es el título que ella obtuvo nunca se casó sabemos ¿verdad? por los correos de las brujas como dirían aunque nunca ha sido una información oficial que ella era lesbiana ¿verdad? sí no tenía este nunca tuvo una o sea nunca tuvo una pareja heterosexual pero se cuidaba muchísimo en ese sentido no le interesaba exponer su vida privada de ninguna manera y entonces sobre esos temas ella no no o sea no se refería a ese tipo de temas ni permitía que le hicieran entrevistas sobre eso y demás pero sí creo como dice la estudiante que hay cosas que marcan la vida del escritor y efectivamente la perspectiva de la cual narra Carmen Naranjo yo sí creo que está en buena medida mediada por su propia diríamos reflexión acerca de la heteronormatividad y demás y por su propia vivencia y etc pero sí creo que por la época en la que ella nació y por los cargos públicos que desempeñó y demás ella toda su vida se cuidó muchísimo de bueno de no hacer evidente esto en su carrera porque pienso que ella pensaba que le podía afectar de alguna manera porque repito la sociedad costalicense es bastante diríamos castigadora en este sentido y lo sigue siendo aún hoy vean ustedes que por eso autores como David Foster hablan de la diáspora de los escritores gays que han tenido que emigrar de sus países de origen porque no pueden seguir viviendo ahí él estudia los casos de muchos escritores centroamericanos y bueno costalicenses en particular que han tenido que salir de sus países porque la sociedad los rechaza entonces es un gran riesgo que corre el autor si decide como decimos popularmente salir del clóset cada vez en la sociedad resulta tan poco comprensiva y tan poco tolerante que la persona tiene que emigrar tiene que terminar yéndose del país y por eso en este caso creo que no ella nunca habló del tema en relación con el pseudónimo no tengo yo mayor información que darle con el pseudónimo que ella usó para concursar con el cuentario ok gracias doctora muchísimas gracias realmente nos ha eliminado la lectura de Carmen aunque yo creo que nos ha dejado con la inquietud de leerla más que sería lo más positivo ¿verdad? ha sido para mí personalmente un deleite escucharla bueno muchísimas gracias con mucho gusto muchas gracias por la invitación y también ha sido un placer para mí hasta luego muchas gracias gracias doctora claro así no 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 ¡Gracias!